Ya me contaron que te vieron, que sonríes hoy sin miedo Que no te falta dinero, que hasta te compraste un perro Y tus amigos se rieron al decirte aún te quiero Puto brugal de los huevos me hizo llamarte de nuevo Y espérate, que me alegra que te vaya muy bien Aunque no está mal recordar cuando decías du capo Ven y piensa que a ti te pueden tirar como cien Pero de cien noventa y nueve te quieren ver sin sostén, mami Que se jodan tus besos, ya no siento na' Que mami regalos, súbentelos ya Volverás a mi, es que porque estás mal No es vete a la mierda, ya me das igual Que se jodan tus besos, ya no siento na' Que mami regalos, súbentelos ya Volverás a mi, es que porque estás mal Pues vete a la mierda, ya me das igual Yo te quise hasta cuando ni te querías Tus complejos eran míos, tus batallas eran mías Y todo bien, que ahora te creas una perra fría Con el tonto que te soporto todas tus tonterías ¿Y qué me odias? Retrasadita, piénsalo No supiste ser mi novia si hasta otro te comió Yo lo admito que un santo tal vez ese no soy yo Pero al menos no ocultaba que otra en mi cama durmió Que se jodan tus besos, ya no siento na' Que mami regalos, súbentelos ya Volverás a mi, es que porque estás mal Pues vete a la mierda, ya me das igual Al final yo también pegué Otras me trataban bien Era volver a casa y pelearnos antes de comer Agradezco Ese fue De lo que yo me salvé Eran cuernos y desprecios que no se hablan pero me cansé ¿Sabes qué princesita? Yo quiero que estés bien Que viajes el mundo entero, que conozcas a nuevas personas, nuevas experiencias Para que un día compares eso con lo que tuviste conmigo Y cuando vengas yo poder decirte esto Que se jodan tus besos, ya no siento na' Que mami regalos, súbentelos ya Volverás a mi, es que porque estás mal Pues vete a la mierda, ya me das igual Que se jodan tus besos, ya no siento na' Que mami regalos, súbentelos ya Volverás a mi, es que porque estás mal Pues vete a la mierda, ya me das igual